¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. Javier Burray confirmó que su retiro en Barcelona está cerca, donde ya dio una fecha de cuando colgará los botines. A los golpes los jugadores del Chelsea ya enfrente de Mauricio Pochettino. Su sentido pésame por el accidente de bus que provocó varias muertes de los fallecidos de Barcelona. Diego López es sincera y habló respecto a este lamentable suceso. Quería hablar un poquito del tema de los fallecidos. Pero sin antes invitarte que me regales con un super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas. Y sin más mis cracks comenzamos con el video. Pensar que en Argentina las cabinas radiales son igual o peor que algunos estadios de Ecuador. Donde mira cómo lució la zona de prensa en el estadio de Quilmes. En el estadio de Quilmes se lo miró al periodista Tristán Suárez en una de las cabinas radiales. La cual su estado es igual o peor que algunos escenarios de Ecuador. Evidenciándose el estado actual de la zona de la prensa. Están mostrando la cabina de Tristán Suárez. Se viene Tristán Suárez Quilmes. El señor La Vesquia. ¡Ay! ¡Qué bonito, ¿cómo estás? Te agarré enamorando. ¿Esto me hace acordar de este banco? ¿Me hace acordar al banco de la escuela Juan Amanso? ¡Uy, sí! Creo que es el mismo. Creo que es el mismo. El periodista Pedro Edol del Chingirito comentó que Thierry Henry manifestó que Kylian Mbappé se quiere vengar del Real Madrid y que están equivocados respecto a que su compatriota será nuevo refuerzo de los merengues. Palabras de Thierry Henry. Todos ven que Mbappé se va al Madrid, pero puede que estén equivocados. Henry se quiere vengar del Madrid. Empezamos. Quieren tapar el sol con un dedo. En España comentan que cualquier persona que vea los partidos de esa liga en páginas piratas será enunciada y reportada ante un juzgado. La liga confirmó que denunciará a todos los que miren los partidos en páginas piratas queriendo tapar el sol con un dedo. Ya que según la liga española, si en el derbi de ese país están viendo unas 50.000 personas pues las 50.000 serán multadas y denunciadas. Y ahí importante, a partir de este fin de semana, la liga podrá denunciar a los que pirateen el fútbol. ¿Qué te puede ocurrir si lo haces? Os lo explica Alfonso Pérez Medina. A partir de ahora, encender la tele o abrir una aplicación para ver fútbol ilegal será perseguido. De momento, quien vea fútbol pirata podría ser identificado por los operadores de telefonía móvil. Que estarán obligados, por un auto del juzgado de lo mercantil de Barcelona, a informar a la liga de quién se conecta a un servidor pirata y así ser identificados. A través de su dirección IP. Porque al acceder a una página, la conexión queda registrada. También con su DNI. Con nombres y apellidos del titular. Y hasta con su dirección postal. Es decir, que se tendría un mapa completo del problema. Y así sancionar a los infractores. Podría ser el primer paso para que después se pudieran imponer multas. Un paso clave en la lucha contra la piratería en el fútbol. Liga de Quito gana en su estadio. Y mira cómo se puso la tabla de posiciones. Al minuto 39, llegaría la primera. Tras una corrida de Michael Estrada. El cual sin mirar, quiso rematar al arco. Pero terminó asistiendo a su compañero Alex Arce. Quien solo tuvo que empujarla y así marcar su noveno gol en la liga pro. La segunda y doblete del paraguayo. A los 74, llegaría una jugada que fue revisada por el VAR. Esto tras una mano al defensor. Y que el juez central confirmó la pena máxima. Donde el ejecutante fue el mismo Alex Arce. Quien con mucha colocación envió el balón a la parte izquierda del arquero. Un error como el que tuvo contra Universitario. Lo volvió a repetir al minuto 87 Facundo Rodríguez. El cual, para parar el balón que no pudo dominar. Terminó cayendo al piso. Ante esto, Nicolás, Messi, Nitti. Venció al arquero Gonzalo Valle. Ante esto, la tabla quedó así. Primero, Auca. Segundo, Independiente. Tercero, Emelec. Cuarto, Liga de Quito. Quinto, Universidad Católica. Sexto, Macará. Y séptimo, Barcelona. Fieles versus infieles. Se captaron varios momentos de chicas. Bueno, novias de jugadores. Donde unas se escondieron. Mientras que otra se dio cuenta que la estaban grabando. Y sonrió a las cámaras. Tal parece que salieron a escondidas de sus novios. Que no eran precisamente algún jugador del partido entre Católica e Independiente. Consecuencia a que se escondieron al darse cuenta que las cámaras las estaban grabando. Por otro lado, con realidad diferente. En Loja, una chica se robó el show de las cámaras. La cual se percató que la estaban grabando y se puso a sonreír. Además de sacar su celular para también grabarse. Comparó el partido Católica versus IDB con el del Manchester City versus Liverpool. Donde excluyó a Barcelona Liga de Quito y MLE. El periodista Manuel García comparó el partido Católica versus IDB con el del Manchester City versus Liverpool. Dejando por fuera a Barcelona Liga de Quito y MLE. Llámenme loco. Pero ese para mí es el City-Liverpool de la Liga Pro. El Independiente Católica nunca decepciona. Mejor que esos clásicos de las tigueros caducos que solo viven del nombre, del folclore del hinchado. Pero de fútbol nada. Así que uno es amante del fútbol y siempre un Independiente Católica. Liga Nacional. Los equipos de la capital contra. Están entre ellos lindos partidos. Carlos Rodríguez. Mejor jugador que Nicolás Ramírez en Barcelona. Un periodista manifestó que Paco está por encima y que no juega ya que les cae mal a todos los hinchas. El periodista Eduardo Erazo comentó que Paco Rodríguez es mejor que el chileno Nicolás Ramírez. Confirmando que el uruguayo es suplente con Barcelona porque le cae mal a los hinchas. Pero estoy seguro que Paco Rodríguez no juega porque la gente le cogió resistencia. Porque ahí por abajo en duelos defensivos Paco es igual o mejor que el chileno. En duelos aéreos se lo recontra come vivo al chileno. Promedio de 7 duelos defensivos ganados porque tiene 4 partidos disputados. 28 en total con una efectividad del 79%. Paco Rodríguez tiene 4 partidos disputados. Esos 4 partidos le han dado. En esos 4 partidos a Paco Rodríguez lo encalaron y tuvo 28 duelos defensivos. De esos 28 duelos defensivos tiene 22 ganados. Los dos patitos. Con una efectividad del 79%. Que Lucas Sosa tiene 83%. Entonces si Lucas Sosa tiene 83% y es de los mejores de Liga Pro. Paco Rodríguez con sus 79% no está muy lejos. Entonces defensivamente ¿por qué no se queda Paco Rodríguez? ¿Sabes por qué no se queda Paco Rodríguez? Porque le está cayendo mal a la gente ahorita. Porque hay un murmullo. Entonces como hay un murmullo en contra de Paco. Decidieron listo vamos a poner al chileno. El chileno no es mejor ni por abajo ni por arriba. ¿Saben qué es mejor? En el pase, en la salida. Ahora de ganar las elecciones ¿quién mandará más en Barcelona? Antonio Álvarez o Aquiles Álvarez. Tremendo dardo que lanzó el abogado Roberto Bonafón al actual presidente de Barcelona. El abogado Roberto Bonafón le lanzó tremendo dardo a Antonio Álvarez. Donde le preguntó de ganar las elecciones ¿quién mandará más en Barcelona? ¿Su hermano o usted? Donde mira lo que contestó el actual presidente Amarillo. Viene a las elecciones, usted en el momento sí es elegido presidente de Barcelona. ¿Quién mandará en Barcelona? ¿Usted o su hermano? ¿Quién tiene más poder? La pregunta que hicieron en la asamblea. Bueno, mi hermano se levanta a cuatro y media de la mañana, se va al municipio, termina su jornada, regresa a la casa y se duerme nueve de la noche. O sea, él tiene su agenda totalmente ocupada, totalmente copada, con tantos problemas que surgen en una ciudad tan linda, tan importante y tan grande como Guayaquil. Yo con mi hermano hablo poco, realmente no hablo mucho, hablo de ciertas temitas, hay alguna reunión familiar o algo, nos vemos, pero no es porque no queramos, sino porque estamos con nuestras ocupaciones cada uno de nosotros y compartimos criterios en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo institucional y eso hace que las cosas fluyan. ¿Por qué digo las cosas fluyan? Porque siempre uno tiene que tener un consejero. Yo soy el consejero de mis hermanos, ellos son consejeros míos, mi esposa es mi consejera, yo soy consejero de mi esposa, a lo que voy es que siempre necesitamos tener al lado a alguna persona que nos aconseje, y eso es muy bueno, yo lo veo muy bueno. Allen Obando está en mejor nivel que Francisco Frivincensky, esto compararon en un medio y mira lo que dijeron. Tras el gran nivel de Allen Obando en el partido de Barcelona contra Libertad, donde aparte de marcar un golazo de sombrerito, asistió en dos oportunidades para Gabriel Cortés. En el medio, marca 90, analizaron si el 9 debe ser el titular para Copa Libertadores contra Sao Paulo. Un poco más técnico, un Sao Paulo no lo pone por encima de Frivincensky. Pero con razón no... No, yo lo pongo ahí. Te echaron todo la mierda de todos los equipos. Pero, pero ¿cuándo carajo lo vas a poner? Pero ¿cuándo lo vas a poner? Yo creo que lo que ha hecho Obando le permite levantar la mano, alzar la cabeza y decirle profe, por si acaso el suplente soy yo, no yo el KF. Tiene 17 años, no es normal eso en el fútbol ecuatoriano. En Barcelona no son muchos los que abundan en esa facilidad para poder rendir a tan corta edad. No, eso... Vender humo Obando no puede ser el titular de Barcelona. Hoy, lejos de la emoción con la que estás viviendo todo este resultado, que más me parece fanático que es de analista. Hoy la licencia... ¿Le dijo periodista? La licencia... ¿Le dijo periodista, bro? Es que la licencia que dio libertad, yo no creo que te las vaya a entregar un equipo que pelea cosas. Mira, yo lo único... Hoy Obando termina siendo un partido muy bien porque Barcelona jugó para Obando. O sea, en el momento que Obando juegue contra Barcelona, contra MLE, contra Liga y haga lo que hizo hoy, sí lo va a hacer dudar al entrenador. Hoy es una gran apuesta que Obando rindió y que está muy bien y hoy fue uno de los mejores en su rol. Podría ser titular para el partido contra Sao Paulo. Alen Obando posiblemente salte en el once tras la lesión de Francisco Fridinsensky. En el programa de una de YouTube, el periodista Eduardo Erazo comentó que Alen Obando podría jugar de titular contra Sao Paulo, ya que no se sabe si Francisco Fridinsensky llegará para el encuentro de Copa Libertadores. Por otro lado, Pancho Molestina confirmó que el 9 de Barcelona sí será titular ante los brasileños. ¿Qué pasa con el polaco? El polaco ayer en Barcelona sacó un comunicado de que tenía una distinción del ligamento colateral de la rodilla derecha, si no me quiero. Entonces, yo he hecho averiguaciones. De hecho, envío y me dicen un tiempo. Un tiempo que tengo que creer porque la fuente tiene que ser directa del jugador prácticamente. Entonces, tengo que creerla. Ahora, por el tipo de la lesión... Erazo es el nuevo huechito, los chats. Sí, los chats. Deberías mandar solamente el print ahí para que... Un tiempo. No, bueno, en todo caso. Hay un tiempo que creo que el club lo va a manejar, que tal vez se hable que podría llegar al fin de semana o a la siguiente. Yo diría Sao Paulo podría ser, según la versión del club. ¿Ok? Pero por la lesión tipificada, o la lesión subida, uno pregunta y dice, bueno, Damián Díaz tuvo esa lesión hace un año y le tomó cuatro semanas. Tú hablas con traumatólogos y dices, ¿cuánto tiempo de recuperación le tomas esa lesión y te marcan un tiempo? Te marcan de cinco a seis semanas. Entonces, pero Barcelona puso pocos días. A ver, esperemos... Digamos... Esto es sencillo, Barcelona juega el jueves con Nacional. Si no juega con Nacional, pues ya fue una cuestión de poquito más. Contra Nacional no va a estar. El jueves con Sao Paulo. Contra Nacional no va a estar. Mi punto con Obando era ese. El día jueves va a jugar contra el Nacional. Así es. Obando va a ser titular. Tú dices la seguida que se viene luego. Correcto. Pierre Incapié a poco de hacer el triplete con el Bayern Leverkusen, donde está a poco de ganar la Copa de Alemania y la Europa League. Pierre Incapié consiguió su primer título en Europa el domingo pasado al vencer al Werder Bremen. A lo cual, el conjunto farmacéutico aseguró la Bundesliga con cinco fechas de anticipación. Pero este título no sería el único que pueda levantar el ecuatoriano en esta temporada, ya que el Leverkusen tiene posibilidad de cerrar la campaña con un histórico triplete. El cuadro alemán sigue con vida en la Copa de Alemania y en la Europa League. Mencionar que el cotejo de vuelta contra el West Ham por los cuartos de final de la Europa League se disputará este jueves 18 de abril, 14 horas, en el Estadio Olímpico de Londres de Inglaterra. Donde de clasificar, los de Javi Alonso tendrían como rival al ganador entre la Roma o el AC Milan. Y si vuelven a clasificar a la final, podrían jugar contra el ganador que salga de los siguientes rivales. Los cuales pueden ser Benfica, Marsella, Atalanta y muy alejado el Liverpool. Mientras que la final de la Copa de ese país se jugará contra el FCK el jueves 25 de abril, 13 de la tarde, en el Estadio Olímpico de Berlín. A lo cual, de lograr el triplete, sería el primer ecuatoriano en conquistar los tres títulos en un mismo año con un equipo. Ya que Antonio Valencia ganó la Premier, la FA Cup y la Europa League, pero en años diferentes. Por otro lado, el medio Brian Foote entrevistó al Kaiser, donde comentó respecto al título ganado en la Bundesliga y de los dos títulos que puede ganar el Bayern Leverkusen. Bueno, realmente estoy muy feliz, muy feliz por el grupo, por los compañeros, por todo el esfuerzo que venimos dando todo este año. Aún hay dos cosas ahí por conseguir, que las vamos a luchar hasta lo último. Y pues bueno, este es un día histórico para el club, para mí, para toda mi familia y yo creo que también para todos los compañeros y todos los fans que nos apoyan siempre. No, hay que ir paso a paso. Como te lo dije la vez que estuviste acá, te lo dije, estoy paso a paso, todavía no se acaba nada y pues bueno, vamos a luchar por todo y lo que Dios quiera. No, muchas gracias por todo el amor incondicional que me apoyan desde siempre, desde cuando solo era un niño en la selección, en otros equipos, como independientes, talleres, los que me siguen desde chiquitos. Y ahora que son fans del Bayern Leverkusen, pues agradecerles por todo ese apoyo tan lindo que siempre me brindan. Un saludo a todos los ecuatorianos y vamos ahí. Tremendo caño de Moisés Caicedo para el rival, donde su equipo volvió al Everton. El Chelsea de Moisés Caicedo tuvo un partido holgado de goles, aplastando 6-0 al Everton, donde Moisés Caicedo fue titular y le hizo tremendo caño al rival, dándose un lujo en la Premier League. Los hinchas lo quieren a Walter Ayobi en la tricolor, donde tras su golazo de tiro libre en la Kings League, mira lo que dijeron varias personas. El refuerzo de Raniza, Walter Ayobi, tuvo su debut con tremendo golazo de tiro libre, donde la zurda del ecuatoriano sigue intacta, a lo cual los hinchas lo quieren en la tricolor, inclusive lo han comparado con algunos jugadores en su puesto, mencionando que Walter Ayobi está en mejor nivel. Por otro lado, el tricolor manifestó respecto a su debut en la Kings League y del tanto marcado de tiro libre. Vamos nada menos con Walter Ayobi. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, fichaje estrella de la Raniza. ¿Cómo fue esta experiencia de regresar a jugar aquí a México, en este equipo, con estas nuevas reglas, con este nuevo fútbol? Coméntanos un poquito de lo que viviste ahí. Mira, el 7, el fútbol 7, sin duda va a cambiar por las reglas, ¿no? Mi primera experiencia, lo importante era ganar y pues contento por ese triunfo, ¿no? Bendito Dios se pudo ganar, pude marcar y pues me voy muy muy feliz por eso. Javier Burray confirmó que su retiro en Barcelona está cerca, donde ya dio una fecha de cuando colgará los botines. Mediante entrevista, Javier Burray confirmó que su retiro en Barcelona está pronto a venir, donde ya dio una fecha de cuando cuelgue los botines. Yo no tanto lo de capitán y eso, pero sí me veo retirándolo acá, sí. Sí, no creo que me quede mucho más allá de este contrato. El contrato terminaría con 37 recién cumplido y la verdad que no, sería medio lejano por imaginarme más allá de ese contrato, pero no creo, no creo, no creo. Iré viendo cómo me siento en su momento, pero voy a jugar hasta que me sienta bien. Y la verdad que queda mucho, son casi cuatro años lo que resta y además la exigencia de este club muy grande demanda eso, exigencia en todo sentido, mental, física, siempre predisposición para todo. Y bueno, es difícil imaginarme más allá de eso, pero sí me veo colgándolo guantes acá. A los golpes, los jugadores del Chelsea y enfrente de Mauricio Pochettino, donde mira lo que tuvo que hacer Moisés Caicedo para calmar las aguas. Pese a que goleó a Leverton, el Chelsea tuvo un tiro penal a su favor, donde se pudo ver que el camerino está totalmente roto, ya que enfrente de Mauricio Pochettino casi se entran a los golpes. Entre los propios jugadores por patear la pena máxima, evidenciando así la crisis interna que vive el plantel. Recordar que Moisés Caicedo tuvo que intervenir para poder separarlos a sus compañeros y que la pelea no llegue a mayores. Posterior al partido, Diego López se sinceró ante los fallecidos de Barcelona, donde habló del trágico momento de las familias de varios deportistas, el cual se dio el pasado viernes en el trayecto de un bus que sufrió un accidente en la ruta Cuenca-Loja. Por otro lado, pidió disculpas por su comparación del equipo amarillo con el del FC Barcelona, manifestando que no son el FC Barcelona para ganar todos sus partidos 5-0. a las familias y, bueno, el cariño creo que de toda la gente nuestra y, bueno, de nuestro club también. Yo quería aclarar un tema que fue muy discutido y muy hablado, que fue la comparación que yo hice con el Barcelona en la conferencia anterior. Primero que nada, quiero pedir disculpas al hincha, a la gente, al socio del FC Barcelona, el club. Pero lo que puedo decir es que lo hice sin ninguna mala intención, solamente que muchas veces lo que quise decir es que no nos va para ganar todos los partidos 5-0, pero obviamente que siempre fui muy respetuoso, no solo aquí, sino en toda mi carrera como jugador y en mi carrera como entrenador. Nunca quise faltar el respeto a nadie, menos a la gente de Barcelona. Entonces quiero pedir las disculpas del caso y, bueno, y repetir que no lo hice con mala intención. Además, uno se puede equivocar, pero que todos somos seres humanos y, bueno, acá están las disculpas del caso. Y creo que hay que seguir como está siempre la gente, por ejemplo, hoy en el estadio lleno y va acompañando al equipo. Que yo creo que eso es lo más importante, que los jugadores cuando salen a la gancho, sobre todo, en partidos que como hoy eran muy importantes, la gente acompañó, llenó el estadio y creo que eso es lo más importante de todo. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno, mis cracks, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, topes y chao. Chau.